¡Hey rufiano rufiana! ¿Ya quieres que salga Fortnite para Android? ¿Estás super ansioso por poder jugar este maravilloso juego en tu dispositivo Android? No sabemos cuándo llegará, pero muy próximamente estará disponible para dispositivos Android y por ello me di a la tarea de hacerte este video de 10 cosas que debes de saber de Fortnite Mobile antes de que salga para dispositivos Android. En las líneas negras El primer dato que voy a darles es un dato bastante importante Ya sabemos que tenemos una lista de dispositivos compatibles con Fortnite para Android, ¿verdad? Pero bueno, básicamente nadie te ha dicho qué tipo de procesadores tienen los dispositivos compatibles y me he dado a la tarea de investigar qué procesadores tienen los dispositivos o equipos compatibles Así que a continuación te voy a dejar la lista de todos los procesadores que van a ser compatibles con Fortnite para Android Así que básicamente si tienes uno de estos procesadores vas a estar del otro lado para poder jugar Fortnite Pero recuerda algo muy importante y es de que no por tener un dispositivo compatible o un procesador que es compatible con Fortnite significa que lo vas a poder correr super fluido o con las máximas gráficas, ¿vale? El siguiente dato que voy a darte es de que en Fortnite para Android tenemos un asistente de apuntado que la verdad ayuda muchísimo al momento de disparar Obviamente por eso es un asistente de apuntado, Charlie, ¿qué dices, hombre? Pero bueno, básicamente en todos los Battle Royale para dispositivos móviles tenemos un asistente de apuntado y el Fortnite también lo tenemos El siguiente dato que voy a darles es de que el asistente de apuntado provoca un extraño bug en el botón de disparar haciendo que todo el lado derecho de la pantalla funcione como un botón gigante de disparar Encima de esto detecta cuando tenemos a un enemigo en la mira o cerca de la mira y cuando estamos moviendo la cámara hace que dispare cuando no queremos disparar Y bueno, también les comento que sé perfectamente que hay una opción para quitar el botón de disparo y que todo el lado derecho de la pantalla funcione como el botón de disparar Pero este bug que les comento es teniendo el botón de disparar activado De todas maneras, estamos viendo en pantalla cómo funciona este bug Como pueden ver, se puede disparar sin presionar el botón de disparar O sea que es muy incómodo porque disparas básicamente cuando tú no quieres disparar porque el asistente de apuntado, como lo comenté, detecta cuando tienes un enemigo en la mira y de verdad que es un tremendísimo caos El siguiente dato que voy a darles es de que apagar el asistente de apuntado soluciona el problema anterior Y tal vez alguien me diga para qué mencionaste el problema anterior si se puede solucionar de una manera tan sencilla Pues bueno, apagar el asistente de apuntado es una cosa realmente hardcore, la verdad No sé cuántos jugadores puedan jugar sin el asistente de apuntado Y personalmente les puedo comentar que apagar el asistente de apuntado va a dificultar demasiado tu puntería Apuntar con el asistente de apuntado en algunas ocasiones puede ser difícil o no tan fácil Y ahora imagínate cómo va a ser sin el asistente de apuntado De verdad es super mega ultra difícil, sobre todo en tiros lejanos Además de que te va a poner en desventaja con los demás jugadores que sí utilizan el asistente de apuntado El siguiente dato es de que tenemos indicadores de pasos, de disparos y de cofres Por lo cual vamos a identificar de una manera mucho más rápida dónde están los enemigos y los cofres Y esto es muy bueno porque agiliza mucho las partidas El siguiente dato es una pequeña comparativa pero la verdad no quiero llegar al grado de comparativa Y es de que en Fortnite Mobile no existe el mismo nivel que tienen los jugadores de PC y consolas Y esto va a ser sobre todo por el tema de los controles, no me refiero a que los jugadores aquí sean malos Pero creo que a todo mundo se nos dificultan los controles Y algo sí les puedo asegurar y es de que no siempre va a ser fácil matar a un enemigo El siguiente dato que voy a darles es de que en Fortnite Mobile casi no hay batallas de construcciones Por lo cual cuando te enfrentes a los enemigos básicamente es porque alguien ya va a tener armado su refugio, su fuerte Y cuando te topas a alguien de frente básicamente lo primero que hacen los jugadores es empezarse a disparar en lugar de construir Pero mucho ojo ya que no estoy generalizando a todos, a todos los jugadores Porque ya sé que alguien va a decir Charlie yo sí construyo, o sea siempre alguien llevándome la contraria, ¿no? Nada más comento de que casi no hay batallas de construcciones Pero esto no quiere decir que nunca jamás en la vida las vas a ver, ¿vale? El siguiente dato que tenemos chavos es un tema que a mí la verdad me preocupa bastante Ya que el rendimiento en Ives no ha mejorado mucho, sí ha mejorado pero ha mejorado muy poquito Y sí, a mí me preocupa bastante, obviamente la gente que tenga un Snapdragon 845 No tiene prácticamente nada de qué preocuparse O la gente que tenga un Kirin 970 O a lo mejor ya hasta salió el Snapdragon 855 Y el Kirin 980 Para cuando salga Fortnite, ¿no? Esperemos que no, ¿verdad? Y también aquí va a haber dos manos La gente que no le importan los gráficos Y la gente a la cual sí le va a importar los gráficos Y comento esto porque va a haber gente que diga A mí no me importa cómo se vea Fortnite, simplemente lo quiero jugar fluidamente Pero también es un tema muy preocupante porque bien puede verse horrible Y aparte no lo vas a poder ni jugar fluidamente El siguiente punto es algo que a mí me ha súper encantado de Fortnite Mobile Y es de que cuando se actualiza para PC y consolas También se actualiza para dispositivos móviles O bueno, mientras tanto también se actualiza para iOS Y como les comento, a mí la verdad esto me súper encanta Porque cuando llegan objetos nuevos a PC y consolas También llegan a iOS o a dispositivos móviles meramente Y bueno, si tenías la duda de saber si era lo mismo de PC y consolas Que para dispositivos móviles Te aseguro que va a ser exactamente igualito Y bueno, la última curiosidad o dato que voy a darles Es de que sí puedes jugar con tus amigos que juegan en PC y consolas No hay como tal un cross platform o plataforma cruzada como le quieran decir Cuando tú juegas Fortnite Mobile únicamente te va a emparejar con personas que juegan en móviles también Pero si vas en squad con amigos que están jugando en PC o consolas Ahí se hace un cross platform Por lo cual te puede emparejar con personas que también están jugando en PC y consolas Y eso créanme es súper mega ultra hiper hardcore muchachos Y saben qué es lo triste de esta situación O sea, está muy bien que puedas jugar con tus amigos de PC y consolas Tú estando en un dispositivo móvil Pero el punto es de que de verdad nunca vas a poder competir con los jugadores de PC He jugado Fortnite para PC para poder hablar sobre el mismísimo juego Y les juro que los jugadores de PC tienen una habilidad increíble Puede ser por los periféricos, teclado y mouse No tengo idea, pero de verdad He visto que en muchas ocasiones no fallan los disparos muchachos En serio, te pueden matar con escopeta a 10 mil kilómetros Charlie, esto es un hack, no es un jugador habilidoso Bueno, es un ejemplo, nada más les digo que en realidad sí son bastante buenos Así que si tú estás jugando en un dispositivo móvil Lo siento muchísimo, no quisiera desanimarte Pero si juegas con tus amigos que juegan en PC y consolas Seguramente te van a emparejar con alguien que está jugando en PC Y créeme que vas a sufrir demasiado rufián Muchachos, no quisiera, pero aquí vamos a finalizar este video Te voy a pedir por favor compartas este video con tus amigos Para que sepan lo que les va a esperar cuando salga Fortnite para Android Y también recuerden que en este canal vamos a estar muy atentos a la salida de Fortnite para Android Así que los invito a suscribirse, activar la campanita, seguirme en redes sociales Porque también por ahí voy a estar compartiendo la noticia Y bueno, muchísimas gracias por ver Yo soy Charly y nos vemos en un próximo video